Hola gente, acá vamos a hacer un video distinto a los que hago tradicionalmente porque es el primero de una serie, que esta es para conseguir unas cosas secretas ya he hecho videos de conseguir cosas secretas como los cofres y otras cosas pero este, este va a ser uno sobre los peluches, que los peluches como bien saben yo nunca los subí, pero bueno, que vamos a necesitar, no mucho, no mucho miren, simplemente, siempre les recomiendo poner un cañón en estos barquitos así para ir a cazar alguna cosa porque en algunos casos lo van a necesitar, yo lo voy a configurar con la E esto es como para una cosa para ir a conseguir los cosas, una cosa para conseguir los cosas ah, tremendo mi, como, bueno, ya está, bueno, agarren esto, hay algo así, ya con esto basta yo creo que con esto estamos bien ahora voy a ir, no más eh, podría zarpar para ver cuál es el mapa, porque ahí les voy a decir cuál es el mapa lo van a ver ustedes y lo van a registrar igual también acá, en este y otro para la cosa, una de esta especie de miniserie pero este se activa justo a las 12 en punto o a las 12 de la noche o del mediodía así que ya en este momento no puedo porque me pasa en tiempo, o sea, ya no estoy en tiempo para hacerlo ahora bajamos, es en este mapa, no me acuerdo si hay que dispararlo o simplemente entrar pero bueno, sea como sea, venimos acá me parece que sí era necesario disparar ay, no, me quiero morir qué pelotudo disparo se me salió una pierna encima no, no me acuerdo si era necesario dispararlo o no pero aún así intentamos me parece que no igual le disparé acá dentro en teoría hay un peluche exclusivo no, particularmente me parece que hay que dispararle no sé en cuál de todos era yo voy a revisar todos y si no es acá yo estoy seguro que era en la esquina esa pero bueno, de todas formas si no es así, volvemos pero esta vez vamos a dispararle ah, qué hostil me parece eso no sé a ver si bueno, ya volvemos vamos a vamos a reiniciarnos si es de nuevo me parece que había que dispararle pero no estoy seguro, la verdad porque no sé, o sea no me acuerdo no, no quiero comprar espacio tenía 100 y ahora tengo 4006 ¿saben qué vamos a ir con esta cosa? ya que se cargó es del otro video y como lo hice hace poco está acá guardado bueno vamos a agarrar esto voy a poner por todos lados así que quede como quede o vaya como vaya le puedo disparar ahí está si no le pego con alguno de todos esto no le voy a pegar con nada ¿qué quieren que les diga? eh, bueno ¿saben qué? creo que es menos trabajoso hacer esto que hacer o sea, que configurar todos los cañones uno por uno bueno ya con esto zarpamos esta vez voy a zarpar ah, me olvidé que esa parte se caía bueno, no importa eh, vamos vamos nomás hay otros mapas que también tienen tesoros ponerle acá y otro de esos cosos de de los peluches que vamos a conseguir pero particularmente ese están ahí, ahí me pasé me pasé y no por poco les digo a ver, tengo una idea no creo que sirva pero bueno a ver, me quedo acá ahí está que te quito era en esa casita igual ojo que puede ser en alguna de estas de verdad ya uy me fui, me fui yo me acuerdo lo que era en esa casita en específico uy, tranquilo, tranquilo cosa parece que ya le disparamos a todos ahí está era ese era ese ven que se abrió algo era ese era ese perfecto no va a gastar mucho tiempo abierto así que vamos rápido era ese ven yo les dije era alguna de las casitas tenían que ir y dispararle ahí está entramos y acá tenemos el peluche yo ya lo tengo así que no me lo va a dar de nuevo pero bueno ustedes pasan acá por encima así ya se lo va así que bueno gente voy a sacar una cosa así que bueno creo que ya dejo el video por acá así que eso era todo lo que quería enseñar pero bueno este es el primer peluche secreto que vamos a aprender a conseguir no fue tan complicado ven me habrá tardado cerca de 6 minutos no mucho pero no es el más simple para mí este también es simple todos son bastante sencillos pero para mí este es el más simple mientras que sea la hora porque si son las 12 en punto ahora no lo voy a poder grabar ni ahí porque tengo que esperar hasta las 12 de la noche es lo más temprano que me quedas pero bueno gente creo que ya por este video no tengo nada más que decir así que nos vemos bye hasta el siguiente video